No se asesiman, si somos la esperanza de un pueblo que agoniza Los niños quedarán en nuestros corazones siempre Por eso exigimos justicia pa' ya no verte Tranquilas, madres, ya estamos aquí Por cada uno muerto Naceremos mil, naceremos mil, sí Para exigir que cosas como estas no vuelvan a ocurrir Naceremos mil, sí Para decir que esto no se vuelve a repetir Mi lírica es una grana de explosiva Como la balinada que yo pego en esta rima Mi uniforme no hay todo, es mi voz y una pista Para combatir al verdadero terrorista Y basta ya de marginalización Para estos retos no hay justificación Mil letras vienen cargadas de dignidad y amante Al igual que los maestros indígenas y estudiantes Falta, falta Aquí la vida no vale nada Vale más la plata y la bala que nos mata Por eso hacemos resistencia Porque lo ocurrido no hay ninguna coincidencia Sí, por eso hacemos resistencia Pues hoy y siempre las calles son nuestras La sangretilla de rojo a todo el pavimento Pa' levantarse, este es el momento Lo gritamos duro a los cuatro vientos Ya basta de tanto sufrimiento La policía viola y asesina Vengo soplando duro como huracán Katrina La policía viola y asesina Vengo tirando duro en la calle que es mi carima Porque la vida se respeta, carajo Salimos a las calles y duro lo gritamos Porque la vida se respeta, carajo Salimos a las calles y duro nos paramos Mariana O Hablándoles claro en el micrófono Sí, esto es de Cali para el mundo